En la línea enganchada ya, Delfina Tudino, si vamos a hablar un poco del ascenso, en este caso Unión de Santa Fe que busca ganar el segundo torneo de esta categoría para ir en busca también del primer ascenso a la B en este caso Bueno, Delfina, muchas gracias por atendernos, gracias por tu tiempo, te saludan Joaquín, Airene y Pablo, ¿cómo estás? ¿todo bien? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? Muchas gracias por la invitación No, gracias a vos por, bueno, por el tiempo Vienen de ganar un partido difícil con Cambaceres, bueno, el ascenso de lo que vimos el último tiempo se emparejó todo Está todo un poco más comprimido en cuanto al juego Contanos un poco cómo vivieron esa semifinal y cómo está la cabeza ya pensando en lo que va a ser la instancia por el título Sí, la verdad que nos imaginábamos un partido duro, por algo ellos llegaron a esa instancia Y todos los equipos que la venían peleando, sabía que sea cual sea el rival iba a ser un partido difícil y bastante trabado Y así fue, no por tanto falta, sino porque la intensidad era la misma de los dos lados Se notaba que los dos equipos estaban dando todo y querían ganarlo Así que fue un muy lindo partido Por suerte arrancamos ganando, nos lo empatan, fue error nuestro Y bueno, después definieron los penales y los penales es suerte Pero igualmente nuestra arquera y las jugadoras destacaron Delfina, bueno, y ya ganadas las semifinales, ahora se acerca a lo que es la final, este fin de semana contra Arsenal Recién charlando con uno de los dirigentes comentaba que no tiene todavía definido el horario de forma oficial Pero sí, ya está definido, puertas adentro, ya los clubes ya deben tener cuando se juega este fin de semana ¿Cómo se preparan ustedes? Ya con la fecha definida, ya me imagino también preparando el viaje desde Santa Fe Porque también le contamos a la gente, el partido se va a definir en lo que es Arandí Entonces, ¿cómo se preparan y cómo es el ambiente dentro del grupo de cara a este partido tan importante para ustedes? Sí, debido a que ganaron Arsenal, la localidad les toca a ellas Pero estamos con la cabeza muy puesta, entrenando bastante duro Y sabemos que va a ser bastante difícil esa final Pero con unas ganas de salir a ganar tremendo ¿A principio de temporada se fijaron en este objetivo? ¿Dijeron, bueno, tenemos que ir por el ascenso sobre todo, imagino más que por el título también? ¿O es algo que se fueron dando cuenta con el correr de los partidos y el rendimiento del equipo? No, la verdad que el equipo siempre quiso ir a por todo Es algo que me caracteriza a mí y nos caracteriza a muchas del equipo Por suerte de eso nos lo vamos contagiando Primero, al principio teníamos plazos cortos y ya después proyectos más largos como el ascenso Que era el último Pero los proyectos cortos, por suerte, se nos fueron dando, los fuimos consiguiendo Y a medida que íbamos obteniendo los cortos, ya pensábamos la mente más grande como el ascenso Y por suerte, bueno, debido a todo ese acompañamiento mental del equipo Todas juntas tirando para el mismo lado, llegamos a donde estamos Veo que en redes subís bastantes fotos con tus compañeras Y justamente estás remarcando esto de la unión del equipo Tirar todas para el mismo lado Se armó un lindo grupo, ¿no? Ahí en Unión Que más allá de lo futbolístico parece que comparten Y obviamente después eso quizás adentro de la cancha termina siendo un plus Sí, la verdad que para este proyecto, esta nueva etapa de AFA Se integraron muchas chicas Pero bueno, por suerte lo pudimos acompañar bien Y ahora somos un grupo muy unido Mentalmente, físicamente Desde donde lo miren se nota Como se ve de afuera es así, hacia adentro Así que bueno, eso tenemos un grupo muy lindo Y por suerte, bueno, como te dije anteriormente Estamos todas tirando para un mismo lado Delfina, y hablando un poco del espacio que les da el club a ustedes Bueno, sabemos que obviamente hace tiempo tiene la disciplina Pero se sumaron hace poco a lo que es competir en AFA de forma oficial Hemos visto obviamente que juegan en el estadio ¿Cómo es, por ejemplo, también el tema de los viajes? ¿No? Estando en Santa Fe, tener que venir a jugar tan seguido hasta Buenos Aires ¿El club, por ejemplo, ahí les habilita un micro? ¿Una combio? ¿O cómo se manejan? Sí, sí, nos manejamos en colectivos Son bastante cómodas, decir la verdad Salimos muchas horas antes Nos encontramos ahí en el club Y ahí salimos todas juntas Pero sí, en eso el club nos respalda bien Por suerte Frenamos a desayunar Y después O si frenamos a desayunar en el mismo lugar Ya vamos muchas horas antes Y si frenamos a desayunar Y después seguimos viaje para llegar al club en donde tengamos que jugar Bien, y vos como futbolista, obviamente representante de lo que es el interior del país ¿Cómo ves el tema de la federalización del fútbol femenino argentino? Bueno, es un tema que acá en localidad siempre venimos charlando hace años, la verdad Del tema de que, bueno, cuando comenzamos, por ejemplo, a cubrir la disciplina nosotros en 2019 El único equipo que estaba por fuera de Buenos Aires en primera división era Rosario Central Hoy tenés a Central y a Belgrano Y obviamente se fueron sumando muchos equipos en lo que es la primera B y la primera C Pero vos personalmente, ¿cómo ves el tema de lo que es la federalización? Y bueno, estamos en Argentina Por ahí va a pasito dormida, por así decirlo Pero bueno, de a poco ya vamos a hacer cada vez más clubes Va a ir avanzando y bueno, esperemos que sea cada vez más rápido Y recién, te retotáigo un rato a lo que mencionaba mi compañero de los viajes Me parece que está copado lo que contás en cuanto a, bueno Tienen un apoyo, se ve una estructura por detrás del club Que quizás hoy por hoy en el fútbol femenino no lo vemos en todas las instituciones O mejor dicho, lo vemos en muy pocas instituciones Y sé que ustedes han jugado casi todos los partidos O la mayoría por lo menos en su estadio Es así, ¿no? En ese sentido también hay un apoyo y una decisión firme de la dirigencia De darles el espacio que se merecen Al principio habíamos arrancado todos los partidos locales en el estadio Después ya no Después nos dirigimos a la Tatenguita Y hubo otro que tampoco lo jugamos en ninguno de esos dos lugares Pero después ya había quedado fijo la Tatenguita Y ahora para la semifinal volvimos al estadio, por suerte El, digamos, arrancaron jugando casi todos Viendo, decías vos, después la Tatenguita Volvieron ahora para el estadio a las semifinales ¿Ese trajín que estuvieron sin jugar al estadio fue por alguna situación en particular? ¿O decisión de ustedes, de la dirigencia? Decisión de la dirigencia, nosotras mucho no lo podemos hacer Entiendo, entiendo Bueno, y nerviosa ya de cara a la final Esperando obviamente la confirmación La oficialización del horario, de todo Hablaron estos días entre ustedes Como diciendo, mirá, estamos acá Nos jugamos mucho O sea, es muy importante a donde llegamos hasta ahora Pero no hay que bajar todavía el ritmo ¿Charlaste con algunas de tus compañeras Esta instancia tan importante que van a vivir en el club y en su carrera? No, sí, sí, en eso tenemos muy buen apoyo Nos vamos hablando, sí, todos los días Ya sea a mediados por el celular Cuando cada una está en su localidad O mismo cuando entrenamos Las palabras de apoyo, el aliento que nos damos entre nosotras Por suerte, eso es muy común en nosotras Y bueno, ni hablar previo ante un partido Pero ya está en la semana todo eso Como te digo, es un ambiente muy lindo que se ha formado Y bueno, pero también nos relajamos mucho en la semana Nos reímos, la pasamos bien Disfrutamos sobre todo Y ni hablar que cada una agradece donde está Y que va a aportar su granito de arena Delfina, ¿qué expectativas tenés de cara a la final? Tengo muy buenas expectativas, a ser sincera Con el equipo que tenemos, la mentalidad que tienen Y las ganas de salir a ganar Que como dije anteriormente también se contagian Así que yo personalmente tengo muy buenas expectativas Bueno, Delfi, nada, muchísimas gracias por tu tiempo Ojalá esas expectativas se reflejen En este caso somos imparciales, obviamente En un rato vamos a estar hablando con una jugadora De Arsenal del otro lado Pero sobre todo para el show futbolístico Que esté de los dos lados Ese entusiasmo de ir por el título Y después por el ascenso Y éxitos en lo personal, en lo grupal De todas formas Y de nuevo, gracias por tu tiempo Y por esta entrevista Sí, obvio, sabemos que va a ser un muy lindo partido Porque ellos también van a dar todo lo que nosotras Así que, bueno, a disfrutar nomás de otra final Muchas gracias No, gracias a vos Un abrazo enorme y que sigas bien Hasta luego Hasta ahí entonces la palabra de la futbolista De Unión de Santa Fe, Delfi Tudino Si tenemos